Mirá la pelota que terminó ganando Palavecino, señores, abarcó, tiró... ¡Gol! ¡Gol de Torque! Apareció Palavecino en una noche absolutamente aburrida. Recuperó una pelota al número 30. Chocó contra uno, contra dos, contra tres. Terminó quedando de mancho ante Dawson. Y colocó las pelotas en el poste zurdo del guardaventa coloriense. 44 del segundo tiempo. Peñarol 0, Montevideo City Torque 1. Vive y lucha el ciudadano para mantener la categoría. Una siesta generalizada de todo el fondo de Peñarol. Pero no hay que desestimar la habilidad de Palavecino. El jugador argentino que se metió por el carril central. Terminó eludiendo a dos hombres de Peñarol. Y coloca un golazo. Nunca te pueden hacer un gol de lateral. Y es el tercero, según mi memoria, que le hacen a Peñarol en esta temporada. Le hicieron uno en Santa Fe. Le hicieron uno en Paraguay. Y ahora Palavecino, que aprovecha lateral, que bien saca el conjunto de Torque desde el sector derecho. Se va de Menos y Rec con una gran pisada. Y termina rematando con pierna derecha. En la hora lo gana Torque en el campeón del siglo. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUi